Hola, el día de hoy les quiero hablar principalmente sobre ciertos quiebres que se han dado en la izquierda chilena en razón de este plebiscito que se hará en abril del próximo año, año 2020, para la creación de una nueva constitución en Chile, porque esto ya ha generado quiebres en la izquierda entre aquellos que decidieron aceptar esta negociación y están apoyando este hecho y aquellos que llamaron a que continúen las movilizaciones. Y para aquellos que no lo sepan, también lo digo no solo para gente que esté viendo esto que no sea de Chile, sino también que vivan en Chile, los medios tradicionales han ocultado de cierta manera que continúan todavía manifestaciones, esquemas, saqueos, y han enfocado un poco en tratar de normalizar la situación y la imagen que se está tratando de proyectar por los medios, que no es muy cercana a la realidad, pero están intentando proyectarlo, es que este acuerdo que hizo la gran mayoría de la izquierda, la centro izquierda, la izquierda un poco más dura, pero excluyendo al partido comunista y a la mitad del frente amplio, hubiera calmado la situación y que ahora estuviera mejorando, es la imagen que se está intentando proyectar, pero realmente eso nos ajusta mucho a la realidad y vamos a ver por qué. Pero antes de continuar quisiera mostrarles un pequeño videíto que es cortesía del canal El Villegas, que hizo un pequeño audio y lo vamos a dejar a continuación apoyando lo que son básicamente los libertarios y quería dejarlo ahí, me pareció un tema interesante, no creo que ha meritado un video por sí mismo, pero antes de continuar a ver el tema en cuestión y ver los detalles justamente de lo que vemos en esta noticia, quisiera que vieran también ese video y después comentaremos los temas en particular y les muestro algunos videos de situaciones que han ocurrido. Cabros y cabras del Partido Libertario, me ha dado una tremenda alegría saber que ustedes existen y que están haciendo lo que hacen, reparar los daños cometidos por los energúmenos de siempre. Ustedes me alivian porque como yo soy un hombre mayor, bastante viejón, tengo 70 años, uno tiende a pensar que los cabros, que los jóvenes realmente son muy despelotados, cosa que es cierta además hoy en día, pero el hecho de que estén ustedes, que aparezcan ustedes y que haya probablemente otro, me hace pensar que no todos, ni mucho menos, las nuevas generaciones son como aquellos que hemos visto destruyendo, entregados a un delirio nihilista, destructivo, salvaje, impresionante. Los felicito, los abrazo a todos ustedes y cuídense. Bueno, y ahí lo quería dejar, lo habrán visto, agradecer al Villegas por el apoyo a los libertarios me parece muy positivo y quería dejarlo ahí mencionado porque no daba para un video de por sí, pero quería agregarlo en algún video. Pero ahora vamos al detalle de lo que ha estado ocurriendo. Y quiero que veamos las situaciones que se están dando, algunas que pueden tener cierta conexión y otras que no lo tienen. Quiero mencionar primero que actualmente en la región de Valparaíso está habiendo una cantidad importante de incendios de manera simultánea en distintos lugares y ya el gobierno anunció que se han detenido dos personas que estarían vinculadas por haber comenzado el incendio de manera intencional y no se sabe realmente si los distintos focos de este incendio han sido por gente que simplemente es pirómana, se sabe que estarían organizados porque se ha detenido más de una persona y se sospecha que hay más y todavía no se sabe, pero podría ser que tenga cierta relación con estos grupos violentistas que ya han quemado cosas en la ciudad y ahora podrían estar quemando también vegetación de manera importante. Lo que ahora se está volviendo una crisis en la región de Valparaíso. Ahora, ¿hay relaciones de una cosa con otra? No lo sabemos. Solo sabemos que está ocurriendo un hecho y es un poco coincidencia que justo está ocurriendo a medida que siguen los saqueos, las manifestaciones, etcétera, y que hay una conglomeración cada vez más fuerte de grupos violentistas. Pero aprovecho de mencionarlo. Y antes de ver también el detalle de otros temas, quiero mencionar el tema del dólar además. Porque además del tema de esta temática que ya mencionamos del incendio, que puede que tenga alguna relación o puede que no, dejo eso bien claro, puede que no lo tenga, pero es algo coincidente, está el tema del dólar. Que recordemos que tuvo una baja importante, es decir, se habría apreciado entre comillas el peso y muchos dicen que es por el acuerdo constitucional. Y no me consta que necesariamente sea así, especialmente porque todas las clasificadoras internacionales están mencionando que todavía hay mucha incertidumbre y que dicen que tal vez ayudó un poco, pero que todavía miran con mucho miedo y con recelo lo que ocurre en Chile. Y en realidad vimos una baja del dólar por sobre los 800 pesos a estar por cerca de 760, 770 pesos. Pero vimos como en los últimos dos días, después de la baja, empezó a subir de nuevo progresivamente. Unas subidas no tan altas como antes, pero volvió a subir. Y para el día de hoy, sábado 16 de noviembre, de acuerdo a lo que sale aquí en línea, el dólar estaría en 782 pesos, ha ido subiendo de nuevo, porque nuevamente yo creo que principalmente esta baja importante fue por la inyección de dólares por parte del Banco Central que hizo esta modificación, no por el acuerdo en sí que como las manifestaciones continúan no arregla absolutamente nada y los problemas siguen. Y probablemente veamos una pequeña alza que es de manera continua, pero vemos que el dólar bajó y ahora está subiendo de nuevo progresivamente, porque continúa la incertidumbre, continúan los problemas y aunque se intente mostrar una situación de más calma, todavía hay problemas que se están dando, saqueos, quemas, ataques. Para darles un ejemplo, el día de hoy en las noticias apareció, quemaron tres bancos, el día de hoy en Santiago. Ahora, uno se preguntaría, bueno, tal vez se quemaron cuando estaban tratando de robarlos. Y no, las personas que entran al banco no se robaron nada, simplemente los quemaron. Y había también rayados de tendencia anarquista y de tendencia izquierda radical. Entonces estas cosas continúan, todavía hay problemas, saqueos, ataques. La diferencia es que ya no se está mostrando demasiado en los medios. Y por lo mismo, el dólar te está siguiendo esta tendencia a ir subiendo. Acá en línea sale que son 782 pesos, pero cuando fui a las casas de cambio a observar estos temas, estaba cerca de 790, un poco pasados los 790 pesos chilenos, equivalente a un dólar. Entonces, miren también lo que sale en las casas de cambio porque no se ajusta muchas veces a lo que sale aquí en línea. Pero aprovecho de mencionarlo. Y habiendo dicho eso, hay que ver el tema de los saqueos, de los ataques, de los problemas que han habido, porque esto ha continuado. Y les voy a mostrar algunas imágenes que muestran justamente situaciones que han ocurrido en el corto plazo. Y ahí todavía continúan las manifestaciones que las han convocado el Partido Comunista y la mitad del Frente Amplio. Y por eso menciono que este acuerdo no es significativo para detener esta saqueos, ataques inmovilizaciones, porque los grupos que están liderando esto no era la izquierda tradicional, la izquierda más de centro, que estaba presente. Ellos nunca tuvieron poder sobre esto. Y también los sectores más, entre comillas, moderados, de la izquierda más radical, como es el Partido Liberal y Revolución Democrática, ellos tampoco tienen el control principal sobre esto. Pero aquellos que sí lo tienen son los que se restaron de esto, que son los partidos radicales del Frente Amplio, como el Partido Humanista, Convergencia Social, básicamente todas estas agrupaciones de carácter más radical de izquierda, que incluye también a Trotskista, y el Partido Comunista, que también decidió restarse. Pero les voy a mostrar algunos videos de la situación actual, no voy a mostrar todos los que tengo acceso, porque ya estoy un poco cansado que me desmoneticen constantemente los videos por mostrar estos extractos, así que vamos a mantenerlo en un mínimo, pero aprovecho de mostrárselo. Ч viste todo. ¿Está diciendo para todo? No. Aquí hay globos blancos, por paz, no por ustedes, no para sus manifestaciones. Exacto. No para sus manifestaciones, es por paz, porque a ti no habrán destruido tu casa. Yo también quiero paz, pero paz y justicia no es paz. Y no vayas a salir después de quemar la cuarta. Nosotros queremos paz, tú no la quieres. ¿Me estás diciendo que yo? Nosotros queremos la paz. ¿Me estás usando esa? ¿No? No, no estamos usando. Nosotros queremos la paz para eso. Yo también yo paz. Y paz y justicia. Y también justicia. Y esto para nosotros es un desmuevo de paz. Déjenlos tranquilos, güey. Déjenlos tranquilos que hay cosas. Yo quiero que estés tranquilos. Y también quiero la impunidad para todos. Háganle si ustedes quieran exigirlo. Estamos huyendo, estamos huyendo, estamos huyendo. Ya, destrozando hueá. Ey, ey. Pero si me dijo que no. Pero si me dijo que hiciera la impunidad. Deja, déjalo que nosotros venimos. Esto es nuestro. Están en la calle. Esto es nuestro. No es tuyo. Pero es nuestro. Y nosotros conmigo. No, no, no lo puedes. Así que es patudente, patudente. No, pero es patudente. No, pero es patudente. Entiendan por todo, güey. Nosotros no queremos su idiosincrasia. Tu mentalidad, güey. No la queremos. Pero usted tiene que convivir conmigo, güey. Ya, yo quiero convivir contigo, pero tú convives con nosotros. Esto en nuestro sistema es un atestante. Y queremos la paz. Queremos la paz. Porque están contra gente. Porque tenemos nuestra paz. Porque están contra gente. Porque están contra gente. Porque están contra gente. No hay que dejar tranquilo a mí, güey. Lo estoy impidiendo trabajar. Usted está detenido ahí. No lo estoy impidiendo trabajar. Que le vaya bien. Que le vaya bien. No lo estoy impidiendo. No lo estoy impidiendo. No lo estoy impidiendo. Si te pasan. No lo estoy impidiendo. No lo estoy impidiendo. NALEGAD. ¡좀 canse! los bomberos hay huevos más arriba uuuh, trabajó igual le prendió la cabeza igual te faltó menos bueno y ahí podrán haber visto hay todavía enfrentamientos con carabineros como ven, ahí son imágenes captadas de manifestantes pacíficos en incidentes aislados en marchas pacíficas que están con armas de fuego disparando contra carabineros, situaciones que ocurren y hay enfrentamientos, hay problemas bueno, se suma y esto ha afectado en distintos lugares como podemos ver había un ataque sistemático también a estatuas y monumentos ahí hay un video que ustedes deberán ver que se está quemando un monumento un busto básicamente de Salvador Allende en Iquique y ahí se lo quemaron y había un rayado que pedía la renuncia de Hugo Gutiérrez y básicamente palabras que atacaban a los comunistas diciendo que ellos se estaban sumando esta situación y que ellos eran el problema entonces no me sorprendería y esto lo dije al comienzo cuando comenzó esta situación hace cerca de un mes que si esto continuaba y se radicalizaba eventualmente porque siempre históricamente es así la gente que es más de derecha se empieza a mover a hacer estos actos aunque usualmente reaccionan con mucha más tardanza que la gente de izquierda pero como vemos a medida que han ido votando estatuas de Arturo Prat o Higgins Carrera y básicamente destruir todo monumento a soldados del pasado figuras históricas para ir levantando más figuras de carácter indígena o de tendencia izquierdista se empiezan a molestar las personas que no siguen esa tendencia y ahí vemos el primer ejemplo en Iquique donde se atacó un monumento a Salvador Allende el presidente que se suicidó en 1973 cuando fue el golpe de estado y que llevó a la situación complicada a la unidad popular y que eventualmente llevó al golpe de estado por su mal manejo y por las políticas de digamos intervencionismo e intento de instaurar un gobierno bastante marxista en Chile en la década de 1970 desde el 70 hasta el 73 pero como vemos La Serena es la ciudad más afectada por esto y la ciudad con más saqueos no es Santiago como podrían pensar muchos por cómo se cubrió mediáticamente sino que es Copiapó son lugares en regiones que han sido afectados de manera sustancial y aunque parece que mostrar a los medios que esto ha disminuido no me consta que sea realmente así porque me siguen informando que todavía hay problemas todavía hay enfrentamientos entre civiles que están a favor y en contra de las manifestaciones entre que están a favor y en contra de los saqueos y lo pueden ver ahí en un caso en los videos que ya mostré pero habiendo dicho eso y mencionar que ojalá no cayera en este tema de vandalizar estatus y ataques pero que es la respuesta proporcional que termina ocurriendo cuando se hace lo mismo con ya cientos de monumentos que quemen uno de Salvador Allende no es ideal no es bueno pero entiendo por qué está surgiendo esto porque es la respuesta a lo que ha ocurrido pero qué es lo que ha ocurrido también con los partidos políticos en particular quienes se restaron por un lado el partido progresista se restó cuál es el partido progresista el partido de Alejandro Navarro es el único cargo que tienen en representación que es senador de la república él es el que ha ido muchas veces a Venezuela que se declara a sí mismo chavista que dice que es un ejemplo a seguir el chavismo y el ejemplo de Venezuela ha estado en estas conferencias con Nicolás Maduro y sigue con ese tipo de pensamiento él también empuja mucho de la asamblea constituyente este partido se restó del tema de la constitución también hay que mencionar el tema de convergencia social porque ahí ocurrió que Gabriel Boric diputado por el convergencia social firmó este acuerdo al igual que el partido liberal liberal del frente amplio y también revolución democrática que se sumaron lo que causó rechazo en el resto de convergencia social y también en el resto del frente amplio como es el caso del partido humanista el de Pamela Giles y Florcita Motúa que están criticando este acuerdo junto al partido comunista y entonces Jorge Sharp que es alcalde de Valparaíso una de las ciudades digamos con más decadencia en este país justamente se restó de su partido renunció otras renuncias dentro de su partido de otros 72 militantes y dijo que este no es el camino a seguir no nos sorprendería que se sume a uno de los partidos más radicales del frente amplio como es el caso del partido humanista o que eventualmente haga lo mismo que hizo Marisela Santibáñez y pase al partido comunista porque ella era parte del PRO el partido progresista y eventualmente se fue al partido comunista no me sorprendería que ocurra alguna de esas situaciones aunque me parece más probable que se sume a alguno de los otros partidos del frente amplio particularmente el partido humanista y entonces ¿quiénes son los que se oponen a este acuerdo que se llegó y quieren pedir más manifestaciones y que han incluso que han enviado un poco el discurso? estos son el partido progresista de Alejandro Navarro el chavista Jorge Sharp y casi todo Convergencia Social que es el partido Gabriel Boric que haciendo una exclusión de su persona también rechaza esto el partido humanista el resto del frente amplio excluyendo a Gabriel Boric Revolución Democrática y el partido liberal junto con el partido comunista todos esos partidos y esas agrupaciones se oponen a esto y en las manifestaciones para aquellos que las hayan visto o escuchado se harán cuenta que ahora cambió el discurso ya no se está pidiendo como era en su momento asamblea constituyente etcétera no están diciendo no es suficiente ahora con una nueva constitución entonces esto era lógico que ocurriera así porque están cediendo constantemente en el gobierno de Sebastián Piñera y ceden y ceden y ceden entonces si alguien observa y en una negociación es así que tú cedes ante todo tú vas a pedir más más y más además se dieron cuenta que pueden doblegar al gobierno con violencia que no se atreve a restablecer el orden y por lo tanto pueden seguir pidiendo cosas y originalmente recordemos que pedían cambio de gabinete y no se calmó la situación decían que era porque había carabineros en las calles o militares en las calles que había problemas no se calmó la situación e incluso empeoró cuando se salieron ahora continúan los saqueos y las peticiones pedían primero asamblea constituyente que se hiciera el cambio de constitución ahora hay cambio de constitución tampoco se calmaron y ahora dicen no no es suficiente con cambiar la constitución queremos más no es suficiente y así sigue el tema y probablemente conociendo el gobierno de Sebastián Piñera y la política tradicional chilena ellos cedan en estos temas y decían no no van a defender ningún principio y simplemente van a terminar cediendo más y más y más y más y esa es la situación que simplemente se está dando y por lo tanto tomen en cuenta que probablemente por eso el dólar con esta baja que tuvo va a continuar esta tendencia a subir lentamente y lamentablemente no sé en qué escala y con qué agresividad pero van a continuar los saqueos las manifestaciones y las marchas en general porque la izquierda radical no quiere pararla porque pararían si están consiguiendo todo lo que quieren y además los que son criminales y grupos subversivos que se aprovechan de esto no van a parar tampoco porque esta es la excusa perfecta para seguir haciendo desorden saquear otros quemar por el tema de atacar y distintos grupos ideológicos que se aprovechan ya sea de materia ya sean nacionales o sean internacionales y me pareció un tema interesante que lo viéramos y que se tomara en cuenta en cuenta y y y y y y y y y ¡Gracias!